Los cazadores se reunieron en los bosques de Ezeiza para perseguir la cola del zorro, con base en el Club Ipicolapaloma. Se dispusieron luego del saludo inicial a comenzar los saltos de obstáculos naturales armados en el corazón del bosque. ¡Suscríbete al canal! Aunque este es uno de los recorridos más exigentes del calendario, los novatos no se amedrentaron y hubo muchas caras nuevas en la fecha de invierno. Cada vez más son los chiquitos que se animan a realizar esta actividad tan particular y ser parte de las notas del cobertizo. Melina, Rocío y Azul. Tres nuevas cazadoras. Ella no tanto, pero va a serlo, va a serlo. Tres nuevas cazadoras que vamos a tener en poco tiempo más compitiendo con los más grandes. Melina, ¿qué sentiste? Sí, no sé. Ulepe, miedo. ¿Te pegaron una patada? Sí. ¿Y? Y ahí me agarró un poco de miedo porque como me pegaron la patada, me dolió, pero seguí, dolió un poco, pero seguí. Ese es el espíritu importante de los cazadores. Rosy, ¿cómo te fue hoy? Bastante bien. Para ser la primera vez en sacarlo del escorpión, estuvo bien. Gracias, Meli. Gracias, Rosy. Gracias, preciosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Viste, ya lo dijo. Muchas gracias. Don't you run, don't you run now, yeah. Viste, ya lo dijo. Viste, ya lo dijo. Luego del salto de obstáculos, quienes no han cometido faltas ni omisión en el recorrido, son admitidos para la corrida final. Recordemos que se realiza una por cada categoría. Hoy veremos la espectacular presentación de la categoría B, que tuvo como zorro al gato Mereles. Al gato Mereles le sacaron la cola, pero no la cola del gato, la cola del zorro. Se la sacó Nadia Fernándezid, que lamentablemente tuvo que irse por un problema personal, pero quiero que vos me digas las experiencias que uno tiene cuando ve un tropel de animalitos que van disparando, y están todos locos tratando de sacarte de mortalidad. Castillo, tratando de sacarte la cola. A ver, ¿qué sentís? Bueno, en realidad ser zorro es una distinción. Yo me enorgullezco cada vez que el Círculo Argentino de Cacerías Hípicas me distingue, me elige entre tantos cazadores para poder desempeñarme como zorro. En realidad, para mí la corrida es un espectáculo para la gente que nos viene a ver, para la gente que nos viene a acompañar. Por eso es que traté de hacer una carrera larga, extensa, y traté de entregar la cola frente al público para que ese procedimiento, ese final tan importante, la gente lo pueda disfrutar. ¡Felicitaciones! Realmente, acuérdense que los que no conocen esto, el zorro debe ser cazado, debe ser cazado. Por lo tanto, es un integrante más de la organización, porque si no, el zorro con 50 o 100 metros de ventaja que se le da normalmente, es muy difícil que se lo casen 600, 700 metros. De manera que el zorro tiene que correr muy inteligentemente, como corrió él hoy, y finalmente dejarse tomar por el que está más cerca. Doctor Hugo Gato Mereles. En la categoría B, a la señorita Nadia Fernández Sio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!